Espartanos soñando con tocar la gloria de la mano Desde el hotel de concentración al Camp Nou el culé arropando a su equipo Algo más de 300 los colchoneros espartanos soñando con tocar la gloria de la mano De su leónidas de cabecera el cholo Simeone Mitos de este siglo como Puyol que lo veía todo desde la barrera Antes de empezar la final el culé quiso seguir empujando y lo hizo El aletino se dejó amedrentar hasta que el muslo derecho de Diego Costa Dijo Basta desconsolado el de Lagarto en el banquillo Por si fuera poco otro mazazo Arda también se marchaba lesionado El aleti tocado muy tocado y más cuando Alexis logró un gol inverosímil La liga se teñía de azulgrana por primera vez en seis partidos esta temporada El Barça cobraba ventaja pero fue un espejismo El alético volvió a ganar la liga en el descanso durante lo que no se vio pero se intuye Los 300 pudieron cantar gol de Villa pero el grito soñado fue de Godín, uruguayo El 2 de 1 que sueña con otro doblete Casi toda la segunda parte por delante pero el Barça repitió el guión y ha visto esta campaña Querer y no poder Un gol bien anulado a Messi fue el rédito de un Barça obligado a reinventarse El Atlético de Madrid enorme, épico, ya sabíamos lo del partido a partido Ahora también sabemos cómo termina la frase cholista por excelencia hasta la gloria final El culé así lo reconoció, coreó aquello de Atleti, Atleti cuando todo terminó Por Luis y por todos aquellos que se estremecen hasta ver a su equipo entre todos campeón Los campeones ya están en Madrid, aquí a las afueras de un conocido restaurante de la capital madrileña Locura general, hemos hablado con los protagonistas y desde fuera se está esperando a que salgan Para cantarles por lo primero que les venga Volveremos, volveremos La locura se desató claro con la llegada del autobús de los campeones El primero en asomar el presidente Enrique Cerezo Que desbordaba alegría por esta liga histórica Una liga histórica señor, ganada, en buena ley y a los dos mejores equipos del mundo Y detrás de él uno por uno los héroes de una temporada para enmarcar Gabi ejerciendo de capitán Toda la gente Y Diego Costa atento siempre con los niños, contento pero aún algo afectado por la lesión Sin perder la esperanza de llegar a la final de la Champions El propio Ortega aún impactado por el señorío del Camp Nou Y el fútbol me enseñó una cosa nueva La jerarquía de la gente del Barcelona en el aplauso final La verdad que en mi carrera nunca lo había visto y es digno de expresarlo Y por supuesto él, el solo, el líder del equipo del partido a partido Entre los más aclamados Todo en cinco minutos de locura, carreras, gritos, flashes y cánticos Antes, mucho antes del descontrol general, la televisión se colaba en la cocina Descubría la tarta que le habían preparado a los campeones Nada más es felicitarles porque nos hace mucha ilusión que un equipo madrileño haya sido campeón de la liga Y bueno, nos hace muchísima más ilusión que dos equipos de Madrid se disputen toda esta temporada Para cenar un poco de jamón, algo de lomo, cua de oca, chipirones fritos, ensalada de tomate, langostinos Delicias de merduza y rape y chuletón a la piedra Y entonces momento para unas palabras del héroe de la noche a la prensa Diego Gordín, su remate y su dedicatoria A mi familia, a mi novia, a toda la gente que ha estado con nosotros Y bueno, a todos esos niños que eran hinchas del Atleti Y que a partir de mañana van a pedir a sus padres que quieren ser hinchas del Atleti Solamente la felicidad de haber hecho el gol y saber que teníamos el título cada vez más cercano Y como no otro de los ídolos de la afición, Tipote Burdua, con una dedicatoria muy especial Y sin soltar prendas sobre su futuro Mientras tanto por fuera seguían llegando aficionados rojeblancos Ansiosos por felicitar y tocar a sus ídolos Intrigaba saber cómo se estaba desarrollando la celebración Desde dentro nos dieron alguna que otra pista ¿Ha habido algún discurso especial? Están, están en ello ¿Varios? Están en ello ahora Sí, varios, varios ¿Ha hablado de Cholo? Sí, también ha hablado de Cholo ¿Algo que nos puedas contar? No, yo creo que eso es un discurso que cualquiera diría, ¿no? En un momento así, pues alegría, felicitaciones y nada más El primero en marcharse de la escena fue Arda Durán Escoltado desde que salió hasta la última curva Los siguientes, los tres en un taxi, Felipe, Diego y Gordín El héroe despedido, claro, al grito de ¡Un huevo! ¡Un huevo! Acceder al resto de jugadores resultó más complicado Hubo que trazar un plan para cubrir todas las salidas Y durante una larga espera hubo tiempo suficiente para pensar en qué decirle a cada uno Eh, oles un huevo, es así, claro Que le he pedado un abrazo Tiempo suficiente para que se dieran historias curiosas Como la de la vecina del edredón rojiblanco que también decide bajar a la calle ¿De dónde la Leti? Siempre lo saco cuando viene Siempre ¿Y lo piensas quitar o se queda hasta cuándo? No, no, ya mañana lo quito Lo saco siempre cuando viene, siempre lo saco ¡Vamos a un paletí! Gracias Y así en la salida del grueso de la plantilla volvió a reinar el caos Jugador que asomaba quedaba inmediatamente rodeado Fotos y más fotos El único que se marchó por su cuenta fue el cebolla con su particular sombrero Mientras tanto en el bus se armaba una buena fiesta Risas y golpes contra el pecho Koki y Kutua intentando asomar la cabeza por la tranquilla Koki entregado en un beso apasionado Y Adrián dándolo todo contra la ventana El cierre a la noche resultó de lo más curioso Los padres de Kutua con la maleta en mano Jaleados también por los aficionados Sin duda una noche histórica Una noche para recordar La noche de los aficionados Gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!